buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy vamos a saber cómo se hace la práctica de sembrar nuestro maíz en primer lugar ya debes tener preparada tu tierra si viste un vídeo anterior mostramos que estas tierras las preparamos con cincel herramienta que hace un menor daño al suelo y una vez que esté mecanizado esperas unos par de días que esos suelos que esté removido se compacte un poquito más se adhiera mejor el suelo y luego podemos sembrar este suelo está húmedo ya lo estamos sembrando estamos usando la siguiente variedad de semillas no sé si la vez lote de una semilla certificada como la sembramos en primer lugar debemos decidir cuánto vamos a sembrar para nuestro caso estamos sembrando dos unidades de semillas por cada huequito no sé si te das cuenta aquí se ve cuántas caen caen dos y si te das cuenta la pita está marcada ese punto donde está marcado donde se va a sembrar está marcado cada 30 centímetros qué quiere decir es que en un metro lineal tenemos tres huequitos y seis unidades de semillas quiere decir que estoy sembrando un total de 0.3 unidades perdón 0.30 qué quiere decir eso si digo 10.000 entre 0.3 podremos saber la densidad por hectárea puedes calcular eso tienes la forma de calcularlo anda y coméntalo y dinos cuál es la densidad que estamos usando entonces hacemos nuestro huequito echamos nuestra semilla nos facilitamos de una especie de canguro en nuestra cintura para que sea más fácil el trabajo y cada 30 centímetros lo estamos sembrando 30 entre plantas que está marcado por la misma pita y un metro entre calles que es este palito que nos ayuda a guiarnos esta es la manera como nosotros estamos sembrando maíz pero cuéntanos cómo lo haces tú tienes una mejor práctica estamos atentos a tus comentarios dios te bendiga grandemente hasta luego